Hola, mi nombre es Mael Mancilla, soy la directora de la Escuela de Terapia Floral Integrada. Bueno, quiero a través de este medio invitarlos a todos a participar de la formación de Terapeuta Floral Integrativo, carrera que empezamos ahora en el mes de marzo y en marzo y abril en las distintas sedes del país. Quiero contarles un poco a qué apuntamos con esta formación, cuál es el objetivo de esta formación. Primero deseamos que se sumen todos aquellos interesados en lograr el bienestar en la salud, física, emocional, espiritual y también a profesionales de la salud que puedan sumarse, llámense psicólogos, psiquiatras, médicos, alópatas, homeópatas, quinesiólogos, bueno, todo aquel que esté interesado en ayudar al prójimo. Dentro de la escuela la carrera está organizada en un primer año donde hacemos una especialización en flores de bach. Este primer año consta de nueve meses en el que vamos viendo primero el desarrollo de cada una de las esencias florales, vamos viendo también su forma, su color, su asignatura, su mensaje y bueno, y sus beneficios. Luego tenemos otro módulo que es conocido como el arte de la entrevista floral, importante para todos aquellos que tienen que trabajar con alguien, con un consultante, ver cómo enfrentar al consultante en la entrevista, las distintas situaciones que pueden presentarse, cuál es la formulación más correcta. Tenemos otro módulo en el primer año que se llama también el mensaje sintomático, donde vemos según el síntoma qué emociones están interpretadas en esa patología y vamos viendo que esencias florales de bach corresponden recomendar. Luego de este primer año se entrega el título de especialista en flores de bach que tiene su aval desde Inglaterra. Tenemos un segundo año donde justamente hablamos de terapeuta floral integrativo, porque estamos integrando los sistemas más reconocidos a nivel mundial, reconocidos por su prestigio y por ser esencias que han sido investigadas a lo largo de muchos años. Es muy importante para que una terapia floral sea exitosa, estar bien formado y trabajar con esencias de calidad. Esto es lo que queremos transmitirle a los alumnos. Entonces vamos a hablar de las esencias de FES, esencias de California, si son conocidas en nuestro país. También las esencias de Australia, las Australian Push Flour Essences, elaboradas por Ian White. Y vamos también a incorporar, hemos incorporado ya, las esencias de PHI elaboradas por Andreas Corte. Este PHI quiere decir potencial humano integrado y vamos a sumar con él, yo digo que sus esencias deberían llamarse esencias de última generación, porque vamos a sumar esencias de cactus, esencias de hongos, esencias de gemas, africanas y de las Islas Canarias, orquídeas del Amazonas, círculos de trigo. Él es el descubrido por el primer elaborador de las esencias de delfín y de ballena a través de su método del cristal, un método especial que él utiliza preservando la naturaleza, el medio ambiente. Creo que por todo esto son esencias de última generación, que la vamos y debemos incorporar a la terapia floral. A través de quienes estén interesados en ser realmente terapeuta florales integrativo, a través de estos tres años de formación, realmente lo lograrán. Quiero recordarles que estos tres años de formación tienen todos ellos una certificación internacional, por lo tanto van a estar reconocidos en nuestro país y también en el extranjero. Pero lo más importante de todo esto, más allá del título, es el conocimiento, es el poder formarse realmente y ser un buen terapeuta floral. La escuela también apunta que cada alumno que se reciba en la escuela sea un terapeuta floral calificado, que tenga calidez, que tenga amor por lo que está haciendo. Yo digo que tenemos que enseñarle al alumno a que hable, a que vibre y a que sienta como lo hacen realmente las flores. Fíjense ustedes que aún las flores que pueden nacer en el estiércol nos brindan su belleza, su color y su mejor perfume. Y esto es lo que a mí me gustaría que todo terapeuta floral pueda darle a quien lo necesita. Para esto es para lo que trabajamos aquí en la Escuela de Terapia Floral Integrada. Bueno, ¿qué más puedo decirle? Me encantaría que se sumen a este proyecto. Este año estamos sumando nuevas sedes. Si bien ya tenemos sedes en Rosario, en Mar del Plata, en Neuquén, en Santiago del Estero, en Salta, vamos a incorporar este año también Catamarca, Tucumán y Chubut. Por lo tanto, bienvenidos todos los alumnos de todas las sedes del país y también a los de Buenos Aires, por supuesto. Si quieren tener más información, pueden encontrarla en nuestra página web www.escuelafloral.com Bueno, ¿qué más puedo decirle? Cualquier otra duda que surja, por favor, contáctense con nosotros. Estamos a su disposición para informarles. Este año también vamos a empezar con algunos cursos online y vamos a ofrecer algunos talleres que ustedes puedan realizar desde su casa como apoyo al alumno que esté cursando en esta escuela. Bueno, hasta pronto, los espero y bueno, ojalá podamos vernos pronto.